¡Hey! ¿Qué pasa peña? Pues estaba editando el vídeo de hoy y me ha llegado un correo electrónico de la organización del Festival de Gijón comentándome quiénes han sido las ganadoras. Así que he decidido hacer un parón para comentaros un poco cuáles son esas noticias y aparte deciros que muchas de las películas que han sido ganadoras, las he visto y casualidades de la vida eran las que estaba montando ahora en el vídeo que os voy a enseñar. Así que así conoceréis mis impresiones antes de saber que han ganado. Eso va a estar muy divertido. Y por desgracia, la que ganó de todas no la pude ir a ver, que es una película de Pedro Costa titulada Vitalina Varela que es un biopic protagonizado por una mujer que también escribió el guión y que es una señora de Cabo Verde de unos 70 años que es una migrante que viaja a Portugal y que no os voy a contar porque no sé mucho más sobre qué es lo que sucede con todo esto. Y ya está, Peña. Ahora os dejo con mis impresiones del vídeo y con las películas que también han sido ganadoras como Es Worth of Truth, de la que no tenía muchas esperanzas y que al final resultó ser un peliculón que ha ganado el premio al mejor guión. Y nada, Peña. Ahora vais a ir viendo. ¡Ey! ¡Qué pasa, Peña! Pues aquí me tenéis, dando vueltas como un jodido loco. Y todo porque he creído que era una buena idea presentaros la última película que he visto aquí, en un parque infantil. ¿Por qué? Pues porque trata sobre una niña de 9 años. Pero esperad, os sigo contando cuando me baje de aquí porque me estoy cogiendo un mareo acojonante. ¡Uff! Bueno, lo que os estaba diciendo. System Crash os cuenta la historia de una niña de 9 años que es totalmente ineducable. De hecho, para cualquier educador social, esta película podría ser un libro de cabecera porque les ofrece un abanico enorme de opciones de cómo tratar a un niño pequeño de estos que son indomables. Sea como fuere, todas las opciones van fracasando y eso también es muy interesante. Ver cómo los educadores sociales se frustran, cómo el propio sistema no encuentra un lugar ni una solución para una mocosa de 9 años. Y yo qué sé, película también que mete el dedo en la llaga y que te hace reflexionar. De esas que te dejan mal cuerpo. Os la recomiendo mucho. Un director que, por cierto, aparte de una historia interesantísima, la dirección de fotografía y el montaje es exquisito. Vamos, tiene fragmentos que son muy rápidos que por momentos me recordaba a Corre lo la corre. Yo qué sé, cine alemán potente y muy buena película. Hey, ¿qué pasa? Pues aquí estoy ahora otra vez para contaros sobre una película que me he ido a ver y de la que de verdad no me esperaba nada, pero que he salido muy satisfecho del cine porque tiene un montón de lecturas entre líneas y que además trata temas que son de bastante actualidad, como el tema de las cospiranoias. La película se titula Sworth of Trash o Espada de la Verdad. Y nos cuenta la historia de un par de lesbianas que reciben una espada en una herencia y que pertenece a un general confederado. Como ellas tienen un pensamiento bastante liberal, no quieren saber nada de ese trasto, así que deciden empeñarlo en una casa de empeñas. Cuando la llevan, el de la casa no quiere saber nada porque ese tipo de artículos no funcionan muy bien. Pero resulta que a través de YouTube se está informando, o desinformando, mejor dicho, de que me están pitando. ¿Qué es lo que pasa? Que por internet se está desinformando a la población, diciéndoles que la guerra de la independencia norteamericana la ganaron los confederados y que se están buscando pruebas que atestiguen todo eso. Entonces la espada esa de repente adquiere un valor muy grande. Y aunque ninguno de los protagonistas crea que eso sea cierto, van a hacer todo lo posible por intentar colárselo a los confederados y a la gente más racista de todos los Estados Unidos. La película está muy bien porque no solo nos habla de eso, nos menciona en esa lectura entre líneas otros temas. Como por ejemplo la conspiración de que si la tierra es plana, la tierra es hueca, o yo qué coño sé, todas estas desinformaciones que hay a través de las redes sociales y que son muy peligrosas. La verdad es que el planteamiento es ligero y entretenido y sabe meter el dedo en la llaga. Si os la encontráis, buscadla y echadle un ojo porque para pasar la tarde es una muy buena cinta. Y ya está, ya os cuento luego qué más. ¡Ey! ¿Qué pasa, peña? No es que me haya venido al centro comercial de compras, no, mirad un momento. ¿Lo estáis viendo bien? Es que resulta que una de las sedes donde van a poner películas en el Festival de Gijón son los Cines Yelmo. Bueno, no todos los Cines Yelmo, pero sí van a ocupar cuatro de las salas que tienen y cada una de ellas tiene unas 250 localidades, así que imaginaos. La historia es que ponen tantas películas en este festival que entre La Laboral, La Escuela de Comercio y El Jovellanos no dan abasto, así que tienen que utilizar también estos cines. Y eso, ahora me voy a ver una película de origen puertorriqueño y cuando salga ya os contaré qué tal ha ido y todo eso. Y, peña, nos vemos a la salida. Y, peña, nos vemos a la salida. De verme Ceniza Negra, que es la película puertorriqueña que os he comentado antes y os voy a contar un poquillo de qué va. Lo cierto, antes de empezar con nada, es que tiene una imagen que está muy, pero que muy currada. Y, aparte de eso, nos cuenta la historia, los lazos familiares entre una niña y sus abuelos y profundiza un poco en todas las relaciones emotivas y en todo lo que tiene que ver con la familia. Personalmente, no está mal, sobre todo desde el punto de vista visual. Desde el punto de vista argumental, me he quedado un poquillo traspuesto porque se me ha hecho un poco lenta. O sea, como fuere, es una buena noticia ver cómo el cine centroamericano empieza a despegar y empezamos a ver nuevas directoras, porque además era una directora. Así que fichad su nombre, que lo dejaré por ahí escrito. Y, yo qué sé, os sigo contando qué más cosas voy viéndome.